Hola, hola pequeños cazadores de tutoriales. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estas guirnaldas con flores o collares hawaianos. Son muy fáciles de hacer y el material es muy fácil de conseguir. Vamos a necesitar papel crepe de distintos colores, un lápiz, una regla, aguja e hilo, silicón líquido y unas tijeras. Lo primero que vamos a hacer es recortar tiras de 5 centímetros. Vamos a necesitar varias, según qué tan largo quieras que sea tu collar. Ya que están recortadas, vamos a apartar una de cada color y con estas vamos a hacer las flores. Tomamos la tira, la doblamos por la mitad y recortamos. En cada uno de estos cuadros vamos a dibujar los pétalos de la flor. Primero, hacemos una pestaña de la parte en donde están unidos. Después, dibujamos el círculo que será el pétalo de la flor. Fíjate que es por donde están unidos. Y recortamos. Al abrirlo, así es como nos quedan. Varias tiras que se ven como dos círculos. Ahora le vamos a dar forma. Fíjate que el papel crepé tiene unas líneas. En esas líneas lo vamos a estirar para que se vaya ondulando. Hazlo con cuidado para que no se vaya a romper. Necesitaremos tres de estas tiras de pétalos para hacer media flor. Las vamos a pegar como si fuéramos a formar un asterisco. Primero una en forma de X. Y la siguiente atravesando ambas. Presionamos bien para que seque. Y tenemos la mitad de una flor. Haremos lo mismo con las demás tiras de papel. Aquí ya tengo varias hechas. Y para formar la flor completa solo las pegaremos. Ahora utilizaremos la aguja y nuestro hilo. Para ir formando ya la guirnalda. Vamos a tomar una de las tiras que habíamos cortado antes. Y lo que haremos será empezar a meter la aguja. Como se ve en la imagen. Más o menos deja medio centímetro de espacio. Y así haremos con toda la tira completa. Más o menos. Más o menos. Y hasta ahora. Nuestra 1953 airluja. Y ya está. Más o menos. Más o menos. Y ya está. Más o menos. Más o menos. Y ya está. Sala že. termines de meter toda la tira vamos a recorrerla hasta el inicio del hilo. Ten cuidado para que no se vaya a romper. Puedes recorrerla poco a poco. Ya que lleguemos al inicio del hilo lo vamos a recorrer todo y lo vamos a girar para darle la forma de espiral. Así es más o menos como te tiene que quedar. Y haremos lo mismo con las otras tiras de papel. Empezamos a meter la aguja por en medio dejando un espacio más o menos de medio centímetro. La recorremos poco a poco y cuando ya esté completamente en el hilo la recorremos hasta la otra tira y hacemos lo mismo. Giramos para darle la forma de espiral. Ahora para pegar las flores lo que tenemos que hacer es ponerle silicón en la parte de atrás y pegar la otra del otro lado. Sostenemos y presionamos para que pegue bien el silicón. Y haremos lo mismo con las otras flores y tiras de papel. Así hasta llenar todo el hilo. Cuando terminemos solo tenemos que cortar la parte de la aguja y hacer un nudo con el otro extremo. Y así es como queda el collar ya terminado. Tú puedes hacer la combinación que tú quieras. Puedes hacerlo solo de flores o solo de espirales. También te quiero mostrar el otro collar que yo hice solo con flores. Así es como queda. Espero que te sea de utilidad este video y que te haya gustado. Y si lo haces aquí abajo te dejo mis redes sociales para que me etiquetes y pueda ver cómo quedó tu trabajo. Bye.